¿Qué es el Cerebro Derecho? Tendemos a asumir que somos individuos racionales, individuales, y que los afectos son algo que enturbian la razón. Así han habido mitos como que nuestro cerebro derecho es como un romántico apasionado y nuestro cerebro izquierdo es un analítico puramente racional. Sabemos que el cerebro funciona como un todo que integra procesos racionales y afectivos para distintas tareas cognitivas. Por lo tanto, el mito de la separación entre la razón y las emociones debe pasar a formar parte del museo de los mitos del cerebro.